¿Qué es la industria de los canabinoides en las aplicaciones farmacéuticas? World Pharma es una compañía farmacéutica especializada en la producción de principios activos de uso farmacéutico para la elaboración de medicamentos de uso humano. Hemos visto que la industria en general tiene una carencia de ensayos clínicos referente al uso de los canabinoides en aplicaciones farmacéuticas. Partiendo de la base de que necesitamos investigar sobre el vegetal, que es la base de todo, nuestro principal know-how se basa en el desarrollo de formulados ad hoc para ese tipo de aplicaciones clínicas. Estamos en proceso de obtención de las normas de correcta fabricación farmacéutica para la producción de principios activos de supefacientes y hemos sido, hace un mes, autorizados para el desarrollo y la investigación de variedades de cannabis medicinal para la producción de medicamentos. Nuestro objetivo es la validación de variedades y la producción de medicamentos con esas variedades. Para después elaborar extractos que van a ser utilizados en investigación preclínica y después, si alguno es apto, elaborar estudios clínicos para la implementación de un medicamento de uso final.